Noticias del espectáculo. Vamos ahora con Jennifer López, habla entre otras cosas de sexo. Tenemos todos los detalles en 3, 2, 1, acción con María Salas. Hola a todos mis amigos, yo soy María Salas. Sus curvas son famosas, actriz, cantante y diseñadora de modas. Con Selena se convirtió en la latina mejor pagada de Hollywood y es una de las mujeres más influyentes mundialmente. Ahora Jennifer López regresa al género de acción con el sexy thriller Parker. ¿A ti te gusta que te digan Jennifer López, J-Lo, Lola? Jennifer J-Lo. Un ladrón de joyas y un agente de bienes raíces con problemas económicos forman una alianza muy peculiar en esta película. Leslie es una persona totalmente diferente, un tanto triste. Su vida es totalmente en el suelo, en el piso, malo, todo está malo. ¿Cuándo llega Parker? Sí, todo cambia. Take off your clothes. ¿Qué? Y lo primero que le dices, quítate la ropa. O quizá no es el primero. El director me dijo que estuviste tres semanas en dieta. Cuando tú sabes que tú tienes que hacer algo así, te sientes muy vulnerable, no tanto físicamente, pero también emocionalmente. Siempre te sientes con mucho miedo, vamos a decir. Mi corazón estaba palpitando, olvídate. ¿Qué fue lo primero que te comiste después de esa escena? Oh, McDonald's. Sí. Y te lo dije, tú estás comiendo McDonald's, ¿quién come eso? Y yo dije, yo. ¿Tú crees que tus hijos que están por cumplir cinco años seguirán los pasos tuyos? ¿Bailarán, cantarán? No sé, no sé. Ellos están viendo mucho en este momento. Vieron de gira conmigo, vinieron de gira conmigo, me ven actuando, de todo. Pero no sé, no sé. No sé, no sé.